Hola chicos que tal como estan? Muy buenas a todos, bienvenidos un dia mas a un video nuevo aqui para el canal hoy quiero compartir con todos ustedes una excelente pagina la cual llevo trabajando por mas de un año con la cual he podido generar mas de 563 dolares de manera completamente gratuita y simple y sencillamente respondiendo encuestas, haciendo mini trabajos, haciendo tareas sencillas y tambien recomendandola a todo tipo de personas a mis amigos y ayudando a estas personas a que generen ingresos como puedes ver en la pantalla de mi computadora son mas de 563 dolares los que he ganado y 518 dolares los que he retirado de hecho ahorita tengo un pago de 30 dolares que ya lo puedo retirar y quiero comentarte lo siguiente en este corto video tambien quiero mostrarte como tu vas a poder solicitar tu tarjeta Payoneer Mastercard ya que muchas personas me escriben y me dicen oye como puedo recibir pagos de una cuenta de empresas para poder solicitar esta tarjeta ya que actualmente Payoneer no te permite solicitar esta tarjeta si no tienes un pago de una cuenta de empresas mayor a 30 dolares asi que con esta pagina lo puedes conseguir de una manera super sencilla y ya puedes obtener esta tarjeta Payoneer Mastercard completamente gratis asi que si tu quieres saber como poder hacer todo esto, como ganar dinero de manera gratuita ya sea unos 10, 20, 30, 50 dolares al mes con una pagina gratuita que no cae para nada, para nada y tambien tener la posibilidad de cobrar y solicitar esta tarjeta Payoneer paso a paso te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos como siempre chicos antes de comenzar les invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que de esa manera no se pierdan ningun video que estaré subiendo a este canal como ya lo volví a comentar anteriormente voy a estar subiendo contenido tanto gratuito como actualmente nos estamos enfocando en las inversiones tanto en el negocio de viajes en crucero como tambien en inversiones en el mercado de Forex ok? asi que esos son los negocios mas rentables que actualmente me estan generando mas dinero y si quieres mas informacion aqui abajo tienes mi Whatsapp para que puedas contactarme directamente asi que lo primero que tienen que hacer todos ustedes va a ser dirigirse al link que les dejare aqui abajo en la descripcion de este video para que puedan registrarse completamente gratis en Kliksense y lo unico que ustedes van a hacer va a ser dirigirse a la pagina moneycash7.com aqui tenemos la academia moneybip7 y vamos a dirigirnos a la opcion donde dice paginas gratuitas y aqui tenemos gana con encuestas aqui lo unico que tenemos que hacer es dirigirnos hasta la parte donde dice Kliksense vamos a hacerle un click o vamos a pinchar tambien vamos a iniciar en nuestra cuenta de derrota la crisis porque imagino que todo el mundo ya tiene su cuenta en derrota la crisis ya que aqui tambien la vamos a poder encontrar en la opcion donde dice encuestas el resto del mundo y aqui tenemos Kliksense asi que de igual manera vamos a abrir Kliksense en derrota la crisis y aqui tenemos el post que yo he hecho donde explico detalladamente como funciona esta pagina que es la mejor pagina gratuita a mi parecer para poder generar ingresos de una manera super segura porque es la que lleva pagando por mas de 11 años antes esta pagina era una PTC yo la verdad trabajaba con esta pagina cuando era PTC y era muy buena la verdad pero actualmente se esta mejorando cada vez mas y es una de las mejores sobre todo por el tiempo que lleva trabajando aqui tenemos las caracteristicas principales tiene una calificacion de 5 estrellas aqui tenemos el año desde que se inicio, se inicio en 2007 y el administrador es Jim Grego o Grago como se diga aqui tenemos los pagos, los pagos se pueden solicitar con un minimo de 10 dolares asi que eso esta de lujo tambien tenemos los metodos de pago que son los principales Payoneer, Skrill, Paysa que ya no sirve creo que Paysa pero bueno los principales que nosotros vamos a utilizar es Skrill aqui tambien tenemos comprobantes de pago de hecho yo tengo muchos comprobantes de pago pero si ustedes quieren ver comprobantes de pago mas directos se pueden dirigir a derrota la crisis y aqui tenemos un monton de comprobantes de pago pago 1, pago 2, pago 3, pago 5, pago 10 vamos a pinchar un ejemplo en el pago 10 y si tu quisieras promover derrota la crisis con alguno de los pagos simplemente podrias hacerlo mediante el post que yo te enseñe mediante el video que te enseñe anteriormente donde te enseño como trabajar correctamente con derrota la crisis aqui tenemos mas de 150 dolares cobrados en Clixense directamente a Payoneer aqui en la parte inferior tienen el comprobante de pago y como pueden ver es una pagina totalmente funcional que sigue pagando año tras año aqui tenemos todos los detalles yo te recomiendo que veas esto todo este post detalladamente porque esta muy pero muy explicado para que de esta manera no te pierdas y entiendas completamente el funcionamiento de esta increible pagina web aqui esta todo desglosado cada parte, cada... todo, todo, todo y esta bien explicado en esta parte asi que lo unico que tu tienes que hacer es poner un poco de tu parte y verte todo este resumen que de hecho aqui tambien tenemos un comprobante de pago asi que si ustedes quieren registrarse completamente gratis en Clixense simplemente van a pinchar en este banner o en este link asi que pinchan en el banner y automaticamente se les va a dirigir a una nueva pagina donde lo unico que tienen que hacer para que ustedes se puedan registrar es algo super pero super sencillo como ustedes pueden ver en la parte inferior aqui actualmente somos muchísimos miembros y desde el 2007 que se creó esta pagina ha pagado mas de 34 millones 109 mil 652 dolares y esto sigue subiendo hora o minuto tras minuto como pueden ver ya son 5 dolares 6 dolares mas 7 dolares mas y asi sucesivamente la verdad es que es una autentica locura el dinero que ha pagado esta increible plataforma en tan solo 11 años asi que lo unico que tienes que hacer para poder registrarte es pones tu nombre de usuario aqui bueno tu nombre completo tu apellido ok luego pones tu correo electronico como puede ser bien este de aqui luego lo que tienes que hacer es creas una contraseña una contraseña para ingresar en tu cuenta de Clixense obviamente y luego eliges un nombre de usuario una vez hecho eso pinchas aqui acepto los terminos y condiciones y pinchas en home now y ya estas dado de alta o ya estas registrado en Clixense si no me equivoco te van a enviar un mensaje de confirmacion o de verificacion a tu correo electronico con el cual tu te has registrado simplemente confirmas este correo electronico y ya estas dentro de derrota digo de Clixense ok asi que simplemente voy a ingresar y voy a mostrarles un poco mas el funcionamiento de esta increible pagina cual es la estrategia y un poco el resumen de como ustedes pueden comenzar a generar ingresos con esta increible pagina como pueden ver aqui tenemos todos los detalles de mi cuenta aqui tenemos mi nombre completo que es David Torres Villanueva mi nombre de usuario aqui tenemos el correo electronico aqui tenemos el sponsor osea el patrocinador con el cual yo me inscribi debajo tenemos nuestro link de referido que es muy importante para invitar y enseñar a otras personas a como pueden ganar dinero respondiendo encuestas haciendo mini trabajos ofertas y etc aqui en la parte de balance tenemos 30 dolares que de hecho los voy a cobrar en estos momentos voy a pincharle en cash out y este dinero directamente me lo va a llegar a mi cuenta de Payoneer ahora con esto quiero comentarles lo siguiente si ustedes quieren solicitar su tarjeta de Payoneer completamente gratis lo unico que tienen que hacer es juntar 32 dolares en su cuenta de ClickSense para que luego los puedan solicitar para su cuenta de Payoneer como sabran Payoneer actualmente te esta pidiendo un minimo de 30 dolares en pagos para que tu puedas solicitar esta increible tarjeta y si no tienes un pago de mas de 30 dolares en tu cuenta de Payoneer no vas a poder solicitar esta tarjeta asi que si tu quieres solicitar esta tarjeta simplemente juntate unos 32 dolares porque 2 dolares siempre te va a cobrar de comision al momento de retirar asi que con 32 dolares ya podrias solicitar esta tarjeta completamente gratis asi que yo voy a pincharle aqui en Submit y automaticamente este pago me llegara en menos de una semana posiblemente 3 dias 4 dias usualmente menos de 5 dias asi que ya le di y aqui como pueden ver me dice pendiente osea retiro pendiente aqui en la parte inferior tenemos el total de las ganancias como ya les comentaba he podido generar en todo el tiempo que llevo trabajando con esta plataforma 563 dolares simplemente respondiendo encuestas invitando amigos respondiendo mini trabajos realizando tareas y lo mejor que todo este dinero lo he podido cobrar de manera completamente gratuita sin ningun tipo de inversion aqui tenemos algunos juegos en la parte inferior que son Clixense Games estos juegos si que no te pagan nada pero asi que los dejamos ahi como puedes ver tu aqui nos dice lo siguiente aqui podemos ganar dinero con encuestas pagadas o remuneradas con ofertas osea regalos de ofertas algo asi tambien podemos ganar dinero con los referidos con juegos con Clix Addon aqui tenemos ayuda y el foro algo muy importante que tu debes de saber es lo siguiente primero vamos a dirigirnos a la opcion de ofertas como pueden ver yo actualmente tengo dos ofertas y aqui me lo notifica porque me dice dos asi que primero lo primero que todos ustedes tienen que hacer antes cuando inician por primera vez si tu eres una persona que esta iniciando por primera vez obviamente te va a pedir que primero te crees una cuenta en Payoneer directamente desde Clixense y si tu ya tienes una cuenta en Payoneer lo unico que tienes que hacer es asociarla vas a rellenar tus datos de Payoneer luego tienes que rellenar datos de tu casa direccion datos personales mas que nada para que tu cuenta quede al 100% y sobre todo muy importante configurar tu metodo de pago que obviamente yo te recomiendo Payoneer una vez que ya hayas hecho todo eso simplemente ya tienes acceso completo y vamos a dirigirnos a la opcion de Surveys ahora lo primero que tienes que hacer antes de completar todas las encuestas va a ser completar tu perfil de encuestas vamos a pinchar en Surveys Profile ok y aqui tenemos la opcion para poder completar nuestro perfil de encuestas y hacer que nos lleguen mas encuestas y hacer que nuestro perfil sea un perfil muy interesante para que empresas nos manden encuestas mas seguido asi que para lo cual vamos a dirigirnos aqui a la pagina MoneyGash.t y vamos a dirigirnos aqui a la Academia MoneyBip7 en la opcion donde dice gana con encuestas y aqui tenemos recibir mas encuestas pinchamos en esta opcion y automaticamente nos va a abrir una nueva pagina donde nosotros vamos a tener un post explicativo y como pueden ver en este post explicativo explico detalladamente como es que todos ustedes van a poder recibir mas encuestas y van a configurar su perfil de encuestas a un perfil super pero super bueno para que de esta manera todos ustedes sepan como deben configurar su perfil de encuestas si a ti te preguntan estas casado tienes que responder que si estas casado a si tu no estas casado porque generalmente las empresas buscan perfiles a personas que ya estan casados que tienen relacion y tambien si tienes hijos debes de poner que si tienes hijos uno de 0 a 3 años y otro de 12 a 16 años estos son datos muy pero muy importantes que tu debes de tener en cuenta al momento de poner tu perfil de encuestas un ejemplo vamos a dirigirnos nuevamente aqui y nos dice lo siguiente si yo pincho en next me dice cual es su genero obviamente yo selecciono varon o mujer si es en tu caso pinchamos en siguiente nos dice nuestra fecha de nacimiento ponemos la fecha de nacimiento aqui tambien tenemos que poner el codigo postal que obviamente tiene que ser el verdadero luego tenemos que poner como ya les comentaba que estamos casados que tenemos uno o mas hijos de 18 años viviendo en nuestro hogar luego tenemos que poner si tenemos niños menores de 18 años y todos esos datos los van a encontrar en el post donde les explico correctamente como completar nuestro perfil personal de encuestas ok una vez que tu completes este perfil de encuestas aproximadamente a la semana o de aqui algunos dias ya te deben estar llegando una gran cantidad de encuestas para que de esta manera tu simplemente las completes un ejemplo aqui yo tengo una encuesta remunerada de $1.25 si yo termino responder esta encuesta con datos completamente verdaderos porque no nos sirven inventarnos datos porque? porque si inventas datos o lo haces como sea no te va a considerar la pagina si yo termino de hacer esta encuesta ganaria $1.25 esta encuesta que me dura 10 minutos tambien ganaria $1.25 y debajo tambien tengo algunas encuestas en las cuales tal vez puede ingresar obviamente a todas las encuestas no vamos a calificar pero si que la gran mayoria la idea es que nosotros califiquemos para que de esta manera podamos ir generando las comisiones esta encuesta nos dice $0.67 de $0.80 y aquí $0.33 así que ya serian mas de $3 los cuales estaríamos ganando al dia si es que logramos hacer todas las encuestas correctamente así que en esta opcion simplemente es eso respondemos encuestas y listo ya no tenemos que hacer absolutamente nada mas en la seccion de ofertas aqui podemos ganar dinero con ofertas si nosotros pinchamos en clicks oferts aqui tenemos unas opciones muy interesantes nos dice aqui responde las preguntas de los simpson para recoger tu recompensa si nosotros jugamos a este pequeño juego y respondemos las encuestas o las preguntas de los simpson ganamos $0.05 y si nosotros completamos esta tarea que esto si no me equivoco ya es invirtiendo ganamos $0.05 tambien tambien tenemos personali aqui vas a encontrar gran variedad de ofertas tanto de encuestas como de tareas o trabajos y cosas asi asi que es bastante pero bastante interesante aqui nos dice una encuesta nueva que si la completamos en 6 minutos nos dan $0.70 de dolar asi que tambien tenemos aqui encuestas vamos a seleccionar trial pay y aqui como pueden ver tambien tenemos muchas mas ofertas aqui nos dicen mas encuestas ganamos $0.40 de dolar $0.50 de dolar y como pueden ver aqui un monton de ofertas y tambien son pequeños mini trabajos luego tambien tenemos la opcion de offer toro aqui de igual manera vamos a encontrar nuevas encuestas y nuevos trabajos si nosotros completamos 5 minutos esta encuesta ganamos $0.14 de dolar aqui nos dice si nosotros descargamos y abrimos y llegamos hasta el nivel 5 este juego que es war robots ganamos $0.10 de dolar aqui nos dice $0.2 de dolar y asi obviamente en todas estas opciones lo que tu tienes que hacer es completar todo lo que te dice si aqui te dice las instrucciones un ejemplo instala y abre y registrate en la aplicacion luego llega hasta el nivel 7 y luego ataca al nivel a los dos monstruos en el mapa y obtien tu recompensa si tu logras hacer todo esto te dan $1.44 osea $141 de dolar que eso equivale a $1.40 y si tu completas correctamente todas estas opciones pues obviamente ganas dinero luego tenemos las tareas las tareas es una opcion que lo voy a dejar exclusivamente para otro video porque esto si que se va a extender mucho mas son las tareas cloudflower que realmente te pueden pagar desde un centimo a un centimo y cuando tu comienzas yo actualmente en esta opcion soy nivel 0 la verdad es que no no soy tan fan de hacer este tipo de tareas pero si tu lo haces y poco a poco vas subiendo de nivel puedes ganar un centimo de dolar por cada tarea dos centimos tres centimos diez centimos incluso hasta puedes sacar un dolar dos dolares tres dolares simplemente respondiendo o completando estos mini trabajos esto lo voy a dejar para otro video porque quiero explicarlo así que eso eso lo voy a dejar para otro video y aquí también en la parte inferior tenemos el top de las personas que han hecho tareas y obviamente las que están en primer lugar o sea las personas que realizan mas tareas se ganan cincuenta dolares y estos son premios si no me equivoco semanales ok así que si tu por algún casual te gusta resolver los mini trabajos y logras llegar a los primeros puestos pues obviamente te ganarías el primer premio de cincuenta dolares el segundo de veinte el tercero de diez y los demás de cinco dolares y dos dolares ok así que eso está también de lujo y luego algo muy importante que tu debes de saber es el tema de los afiliados vamos a pinchar en affiliate program y algo que te va a poder generar ingresos de manera pasiva o sea ingresos literalmente sin hacer nada es enseñar a otras personas a que trabajen con esta pagina ok ya que tan solo porque las personas se registren tu vas a ganar diez centimos de dolar o treinta centimos de dolar dependiendo del pais que ellos sean aqui puedes ver los detalles de los paises y si esas personas logran ganar mas de cinco dolares o sea si tu invitas una persona y esa persona logra generar arriba de cinco dolares en clixense a ti te van a regalar dos dolares de bono ok asi que eso esta super pero super bien y actualmente nos estan pagando el veinte por ciento de comisiones de todo el trabajo que haga tu referido un ejemplo si tu enseñas a una persona a que trabaje en clixense a que aprenda a responder las encuestas hacer las ofertas los mini trabajos y etc tu vas a ganar el veinte por ciento de comision de por vida si esa persona hace cien dolares tu te llevas veinte dolares asi de simple si esa persona hace mil dolares tu te llevas doscientos dolares de manera completamente pasiva y si tu incrementas de nivel osea si tu logras tener mas de doscientos referidos si no me equivoco desbloqueas el bono de treinta por ciento osea que ya cuando tu tienes un equipo grande comienzas a ganar el treinta por ciento de cada uno de esos referidos y eso esta completamente super super de lujo y en resumen esas serian todas las formas que hay actualmente para poder ganar dinero con clixense y quiero mostrarte como nosotros podemos promover correctamente nuestro enlace de referido aquí lo unico que tenemos que hacer es dirigirnos a la pagina principal y como puedes ver aquí tenemos el affiliate link que es nuestro link de referido lo unico que tenemos que hacer nosotros es copiarlo le vamos a pinchar en copiar y lo unico que tenemos que hacer es dirigirnos a derrota la crisis vamos a iniciar sesion en nuestra cuenta en derrota la crisis y obviamente tu link ya debe estar colocado dentro de los links personales porque de esa manera tu vas a poder promover clixense como si derrota la crisis fuera tu pagina personal así que quiero mostrarte ya por último para terminar como tu puedes invitar a clixense a cualquier persona a tus amigos en resumen a cualquier persona que tu quieras lo puedes hacer directamente con este enlace tu copias este enlace se lo pasas por facebook por su whatsapp o por cualquier otro método le explicas como trabajar y se acabo pero si tu quieres hacerlo mediante derrota la crisis tienes que dirigirte a mis links personales y aquí en la opción donde tenemos encuestas aquí tenemos clixense como puedes ver este es mi enlace de referido tu pones ahí tu enlace de referido pinchas en actualizar y ya estarías dado de alta en derrota la crisis en tus links personales lo siguiente que tendrías que hacer sería dirigirte a herramientas de promoción vamos a copiar este link de color rojo que es interrogante afiliado en nuestro nombre de usuario si lo sombreamos le damos un clic derecho copiamos ahora nuevamente nos vamos a dirigir a derrota la crisis a la página principal y ahora lo que tenemos que hacer aquí va a ser dirigirnos a encuestas el resto del mundo clixense y lo único que tendrías que hacer tú si quisieras promover este post donde explicamos detalladamente cómo funciona clixense y que esa persona se registre mediante esta página y sea tu referido lo único que tendrías que hacer sería dirigirte hasta el url de este post y dirigirte hasta el último detrás del slash que es esto de aquí y luego pinchas control v y te debe quedar de la siguiente manera https www.derrotalacrisis.com clixense ganar dinero viendo anuncios afiliado o interrogante afiliado y tu nombre de usuario una vez que tú tienes este link simplemente lo copias y se lo compartes por facebook por whatsapp o por cualquier otro medio a la persona que tú quieres compartir esta manera de ganar dinero esa persona si se registra mediante este enlace va a ser tu referido y va a saber cómo trabajar correctamente con esta plataforma porque en este post vas a ver que tienes aquí clixense cómo ganar encuestas o cómo ganar dinero con encuestas y tareas aquí tienes las características de la página aquí también tienes el enlace para que esa persona simplemente se pinche y sea tu referido y aquí también tienes un post explicativo de cómo funciona esta plataforma así que aquí tienes todo para que puedas comenzar con esta página gratuita y una vez que tú juntes un pequeño capital obviamente te recomiendo que no lo gastes sino que lo reinviertas lo reinviertas en un negocio de inversión para que de esa manera tengas la posibilidad de ganar mucho más dinero y capitalizarte poco a poco mucho más ok chicos así que eso sería todo por este video chicos espero que les haya quedado todo claro no se pierdan el próximo video porque el próximo video vamos a tener un invitado súper especial que nos va a mostrar que es una persona la cual conocí hace mucho tiempo es un seguidor como muchos de ustedes la cual ha podido generar arriba de 2 mil dólares con clixense y quiero contarles y quiero más que nada que les cuente su testimonio a cada uno de ustedes y que les cuente cómo es que lo ha podido hacer porque es una persona normal como todos ustedes que ha podido generar arriba de 2 mil dólares con esta página gratuita y actualmente genera unos 200, 300 o 400 dólares al mes solo de esta página así que nada más chicos no te pierdas el próximo video conmigo será hasta el próximo video cuídense mucho nos vemos muy pronto en unos días y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!